Por miles de años los seres humanos construyen muros y fronteras Lo hicieron en Roma, lo hicieron en China, lo hacen en Gaza y Berlín Pero con el tiempo se van derrumbando como las casas de arena Son ilusiones de los poderosos decir que la gente es ajena If you build it, we will break it Cricks and mortar won't separate us If you build it, we will break it Tied together through generations Tenemos el hambre, miseria y la guerra en todo el mundo ya se siente Por eso migraron de muchos países buscando una vida descente ¿Con qué corazón ahora dices que no? Si tu historia habla de lo mismo Te perseguían, te encancelaban y ahora tú haces lo mismo If you build it, we will break it Bricks and mortar won't separate us If you build it, we will break it Tied together through generations ¡Gracias! 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 Llame de la libertad If you build it, we will break it Bricks and mortar bones, separate us If you build it, we will break it Tied together through generations